Aprovechando este lindo carnaval Aprovechando este lindo carnaval A las provincias queremos saludar A las provincias queremos saludar Para integrarse con todos los pueblos Para integrarse con todos los pueblos De nuestra linda región Cajamarca De nuestra linda región Cajamarca Con alegría vamos a recibir Con alegría vamos a recibir A todos en nuestro libro Cajamarca A todos en nuestro libro Cajamarca A todos en nuestro libro Cajamarca Juan Ignacio ha venido Con su bella melodía Con su bella melodía Y a su paso ha traído A Jaén con serpentinas A Jaén con serpentinas Música 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 San Pablo San Pablo y San Miguel San Pablo y San Miguel San Pablo y San Miguel San Padritos han llegado San Padritos han llegado Música Música Pidiendo caldito verde Pidiendo caldito verde Que con Tomás Que con Tomás le ha dado Que con Tomás le ha dado Música Música Cajamarca 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 Música 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 Música